¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos ahí! Bueno chavales, pues lo hemos logrado. Todo el día dándole caña y luciete en el río. Lo más difícil no ha sido sacarlo del agua, sino levantarlo para llevarlo a tierra. Porque estaba en una altura y con palos por delante y ha estado bastante complejo. Vamos a soltarlo. Ven conmigo, Marcos. Que nos saltamos aquí. Este es un gran choco como el río. Estás grabando ahí el agua, no delante. Venga, que se nos va el amigo.